Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En este video te voy a explicar cómo puedes cambiar la contraseña de tu cuenta de Amazon. Iniciamos sesión. Y una vez que hayamos ingresado, vamos a irnos a la página de la cuenta. Vas a dar clic en Cuenta y listas. Después vas a dar clic en el recuadro Inicio de sesión y seguridad. Se te va a enviar un mensaje de SMS y un correo electrónico para que confirmes la identidad. Ingresa a tu correo o responde al mensaje para que te permita continuar. En mi caso voy a ingresar a mi correo. Debes de dar clic en la opción que dice Autoriza o deniega. Después da clic en Autorizar y de esta manera ya te va a permitir modificar tu contraseña. De hecho, en esta página también puedes modificar tu cuenta de correo electrónico, el número de celular, etc. Da clic en el botón Modificar del dato que deseas cambiar. En este caso, la contraseña. Ingresa a la contraseña actual, escribe la nueva y confirma la contraseña nueva. Después da clic en el botón Guardar cambios y en la próxima pantalla se te va a mostrar un mensaje en el cual se te indica que la contraseña ha sido cambiada exitosamente. Ya puedes cerrar la sesión e iniciar con la nueva contraseña. Muy bien, esa es la manera en la que puedes modificar la contraseña de tu cuenta de Amazon. De esta manera voy a concluir el video. Si te ha gustado, por favor dale like, compártelo con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita, saludos y hasta el próximo video.